El 16 de junio de 1972 constituye una fecha histórica para la economía ecuatoriana, con la llegada del petróleo desde el oriente a la ciudad de Esmeraldas, desde donde será exportado a los distintos países del mundo. Este hecho histórico será presidido por el gobierno nacional, periodistas e invitados especiales. Desde el aeropuerto Mariscal Sucre, parten para Esmeraldas los funcionarios de las compañías petroleras Tetzaco y Gull, señores John F. Caston e ingeniero Bernardo Díaz, en vuelo especial para recibir a las autoridades e invitados. Los periodistas ecuatorianos que representan a los distintos medios de información colectiva nacional e internacional, en el aeropuerto departen alegremente y son atendidos por el licenciado Osvaldo Paz y Niño, jefe de información del gobierno, y por el licenciado Manuel Sarmiento, a nombre del consorcio Tetzaco y Gull. La partida desde Quito se hace a las 8 de la mañana, y en magnífico vuelo, los periodistas llegan al aeropuerto de Esmeraldas. En helicóptero, se trasladan hasta la estación de Balao, pero antes se deleitan con el paisaje multicolor de la ciudad. En Balao, las banderas de las provincias hermanas de la patria, flamean aerosas en una mañana de sol. Aquí está el esfuerzo de las compañías Texaco y Gull, cuando después de titán y calabor para descubrir el petróleo en nuestro oyente, han construido el oleoducto transecuatoriano Lago Agrio Esmeraldas, y la terminal de Balao, propendiendo al desarrollo socioeconómico del Ecuador. Desde muy tempranas horas, el pueblo ecuatoriano empieza a llegar a la terminal de Balao, ansioso de presenciar tan fausto acontecimiento. Las cámaras de noticiero nacional del Ecuador, toman estas escenas en las poderosas instalaciones que el consorcio Texaco y Gull ponen en funcionamiento para recibir el petróleo que genera los pozos perforados en las entrañas cerváticas ecuatorianas. Los técnicos ultiman los preparativos antes del arribo del presidente de la república, periodistas e invitados especiales. Los versátiles helicópteros han sido fundamentales en esta trascendental obra que hoy culmina en Balao. Nuevamente, aquí prestan sus valiosos servicios al transportar a los invitados desde el aeropuerto de Esperalda. Los primeros en llegar son los funcionarios de Texaco y Gull, presididos por el ingeniero René Bucaram y doctor Mauricio Pérez, a nombre de Texaco, y el señor Ernesto Ochoa, a nombre de Gull. Los aires marciales invaden los ámbitos cuando se rinden honores a los altos jefes militares que hacen su arribo avalado. Rendimos un homenaje en estos trabajadores ecuatorianos, a aquellos que dejaron sus vidas y su sangre en esta titánica obra. Emoción en los presentes cuando el helicóptero presidencial toca tierra. El primer mandatario del país, general Guillermo Rodríguez Lara, acompañado de los ministros de Recursos Naturales, Defensa Nacional y Finanzas, y altos funcionarios del gobierno y del consorcio petrolero Texaco y Gull, hace su arribo para el acto que marcará un hito histórico en el país. Desde una tribuna especial, ocupada por los funcionarios, el señor John F. Caston, gerente de Texaco Petroleum Company, pronunció un discurso y entre otras cosas dijo, Para las compañías Texaco Petroleum Company y Ecuadorian Gulf Oil Company, es motivo de enorme satisfacción participar a usted, señor presidente, y por tan digno intermedio al pueblo del Ecuador, el arribo del primer barril de petróleo ecuatoriano al terminal marítimo de Balao. El petróleo, para llegar a este sitio, luego de emanar de las entrañas de la tierra del nororiente, ha tenido que recorrer 503 kilómetros, cruzar tres los imponentes Andes, alturas mayores de 4.000 metros, y superar ríos, abismos y montañas del oriente, sierra y costa ecuatorianos. El arribo de este primer barril de petróleo es posible gracias a la anticipada terminación de un proyecto gigantesco en el que se han utilizado las más modernas técnicas de ingeniería, cuantiosos recursos financieros, y el concurso urbano de alrededor de 4.000 trabajadores ecuatorianos. Señor Presidente, tenemos absoluta fe que estos esfuerzos científicos, financieros y humanos representan para el Ecuador un decidido y significativo aporte para su acelerado desarrollo económico y social. Tras este petróleo, que hoy llega a Balao, existe una historia de intensos esfuerzos, sacrificios y satisfactorias emociones. También en forma emocionada, el señor alcalde de Esmeraldas pronunció un discurso y agradeció a nombre del pueblo esmeraldeño la distinción que se ha hecho al escoger esta región para la terminal petrolera. Los clarines y aplausos se confunden cuando se anuncia que el primer mandatario abrirá la llave que dará paso al primer barril de petróleo